La llevo al panorama nacional, Río Negro se ha posicionado quizás como una de las provincias que está luchando por el federalismo, a partir de algunas situaciones puntuales. En principio, preguntarle si usted cree que este gobierno tiene una mirada federal y cómo Río Negro está tratando en ese plano de decir que el interior está presente. Sí, nosotros estamos discutiendo con los poderes centrales en un diálogo respetuoso en el marco de la democracia, pero sí planteando la visión desde las provincias. Por eso nosotros planteamos que cada vez que se discuten recursos, como está pasando en este momento, incluso con la intervención de la Corte, donde hay una discusión sobre si le corresponde o no a Capital Federal un determinado recurso para el mantenimiento de la policía, nosotros lo que planteamos es que pasan esos recursos de capital a provincia de Buenos Aires, ahora se está planteando la devolución y nunca se está teniendo en cuenta que para poder brindar esos recursos a esos grandes centros urbanos, se les va en despedro de los recursos que deben tener las provincias. No por coparticipación, pero sí, porque la coparticipación no está en discusión, pero sí son recursos que irían a obras o irían a otras inversiones que la Nación tiene que hacer en todo el territorio nacional y no solo concentrarse en estos grandes distritos. En función de lo que viene hablando, ¿le ha costado mantenerse en esta postura de no estar ni de un lado ni del otro de la grieta en un país como, claramente, ¿no? ¿Hay posturas tan encontradas? No, nosotros como Juntos Somos Río Negro, una fuerza provincial que se ha consolidado en nuestra provincia, tenemos este rol de defender nuestros intereses, nuestros recursos y lo hacemos dialogando, firmando convenios, planteando acuerdos con distintas fuerzas políticas a nivel nacional porque lo hacemos desde la perspectiva de la gestión. Eso hace que nos permitamos mantener una cierta independencia, también hace que, bueno, a veces no seamos beneficiados como distritos que tienen una coincidencia partidaria, ¿no? Hay muchas veces que se toman decisiones sobre los recursos que tienen que ver con una mirada partidaria y, bueno, allí nosotros no entramos en esa discusión. Pero tengo que decir que hemos tenido muy buen diálogo, que hemos logrado grandes hechos y grandes obras para la provincia de Río Negro. Un ejemplo es la obra de Alta Tensión que se anunció y está pronta a licitarse, que va desde Alicura, pasando por Pilcán y Lleu, llega a Bariloche y también va a la provincia de Neuquén, que es una obra que nos va a permitir alimentar la zona cordillerana con una segunda línea de alta tensión, pero además desarrollar un gran proyecto que es una línea de alta tensión para la región sur. Sabemos que la región sur tiene déficit eléctrico y este proyecto nos permite tener una mirada de desarrollo integral de la provincia. Y esto lo hemos hecho en diálogo, en este caso, con el ministro Sergio Massa. La oposición o los principales sectores críticos al gobierno endilgan a que la provincia está endeudada y en dólares y que ni siquiera las obras del Plan Castelo compensan esos números. ¿Usted cómo ve la provincia? ¿Cómo ve los números? No, yo veo una provincia muy bien porque el índice de endeudamiento respecto de lo que es el presupuesto, respecto de lo que es el gasto general es bajo, pero además la obra está vinculada, el endeudamiento está vinculado a las obras, obras que se ven prácticamente todas inauguradas. Nos queda este año para inaugurar algunas más, como por ejemplo el gasoducto de la región sur, otra gran obra estratégica que nos va a permitir desarrollar la región. Pero por otra parte, algo muy interesante que está pasando y esta ha sido la experiencia del ministro Weisberg en Ginebra, en la ONU, que nos están mirando como una provincia que puede andar un camino de desendeudamiento a partir de los proyectos verdes que estamos desarrollando. Hoy el mundo está mirando el problema global de las deudas de los países, ¿no es cierto? Fundamentalmente países en vías de desarrollo, como un problema global, como está analizando la viabilidad del pago de las deudas de las distintas naciones con preocupación. Se está mirando con preocupación este escenario. Desde Río Negro fuimos planteando algunas estrategias para bajar el costo de la deuda y poder refinanciar nuestra deuda, anclando a los proyectos verdes que estamos desarrollando. ¿Qué provincia se imagina o aspira o quiere a la vela de acá 10, 15 años? Estratégicamente ubicado en el escenario energético global, con la producción de petróleo y de gas, con el transporte de petróleo y de gas, porque sabemos que el petróleo y el gas de Vaca Muerta tiene que pasar por la provincia de Río Negro para salir por alguno de los puertos del país, y también con producción de energías verdes. En particular estamos con el proyecto de hidrógeno verde. Pensemos que somos la provincia más al norte de la Patagonia, que tiene cordillera y mar, que tiene grandes extensiones de territorio con baja población, bajo índice poblacional, lo que nos permite contar con un territorio amplio para poder desarrollar proyectos. Para ello estamos formando a nuestra población y estamos además buscando, por ejemplo, la titularización de la tierra, la tenencia efectiva a partir del programa Río Negro Suelo Urbano, de tierra urbanizada, para que nuestra población no sufra el déficit habitacional histórico que tenemos en la provincia y que se agrava cada vez que tenemos un gran proyecto de desarrollo. Así que buscamos un desarrollo armónico, pensamos qué queremos lograr de acá a 10 años y empezamos a trabajar hoy. Bien, por último, se viene un año, digamos, el próximo año complejo, bueno, como todo en este país todos los años son complejos, pero digo, con muchas expectativas y cambios y demás. ¿Qué le gustaría decirle a los rionegrinos, ya en un cierre de un 2022, con la vista puesta también en el próximo ciclo? Lo que se ve hacia el año próximo también es un contexto complejo. Creo que para Río Negro es optimista en el sentido de que hay mucho desarrollo en marcha, tenemos el turismo, tenemos actividad productiva, se está generando empleo, por lo tanto hay optimismo, pero va a requerir de lo que toda sociedad necesita para salir adelante, que es un gran esfuerzo. Sabemos que la clave del éxito no está en quejarse o recibir aportes, sino de esforzarse para lograr los objetivos. Creo que la lógica del esfuerzo, del trabajo, del estudio, del compromiso, del cuidado de las familias hacia sus miembros, ese ejemplo que nos ha dado la selección nacional, porque la verdad es que los chicos que corren, 11 jugadores en la cancha, demuestran ahí todo lo que han trabajado previamente para merecer. Y la que pasaron, los fracasos anteriores. Y la que pasaron, los sufrimientos, los fracasos. Creo que tenemos que aprender de nuestros deportistas, también Río Negro volvió a ser campeón de los Juegos de Araucanía, también como resultado de nuestros jóvenes en su esfuerzo, en su trabajo cotidiano. Entonces creo que con el deporte aprendemos como sociedad a que el resultado se obtiene si se trabaja mucho antes. Le agradecemos que nos haya recibido, además con este paisaje increíble, esta ciudad increíble. Bueno, muchas felicidades para todos y todas y que tengamos un gran año el año próximo. Muchas gracias. Gracias.